Pero qué bien me lo estoy pasando con la familia Larcón y es que estoy disfrutando de lo lindo y supongo que como yo toda esta gente que está aquí disfrutando de la tarde de noche buena y Javier sigue comiendo. Yo no sé si vas a cenar hoy, Javier. Ahora te apetecía el qué, qué es esto tan rico. Algo de azúcar, ¿no? Es que claro, se le ha comido la lengua al gato. Ha pasado eso, ¿no? Solo ha dicho que quería 40.000 regalos. Para eso sí que se ha acordado de hablar. Pues no sé yo si Papá Noel, mira que viene Papá Noel esta noche y no te va a traer lo que has pedido, ¿eh? Sí, ¿verdad que ha sido bueno? Sí, eso sí. Se chupa hasta los dedos. Bueno, ya queda poquito, ahora enseguida habrá que recogerse ya en casa y a disfrutar de esa comilona en familia, ¿verdad? Que es lo que toca. Por supuesto, hay que hacer... El verano queda muy lejos todavía como para ponerse el bañador, ahora aprovecharemos estas fechas todo lo que se pueda. Oye, voy a ver qué hacen las mujeres que se nos han perdido por ahí. Están mirando alguna cosa de regalos invisibles, me parece. A ver, a ver, por aquí. Pilar, ¿qué estáis ojeando? En pendientes. ¿Pendientes para quién? A ver, ¿qué vas a comprar? Pues para una amiga que me ha tocado regalarle algo. Claro, en el amigo invisible. Bueno, menos mal que se lo vas a regalar antes de que nos vea porque si no... Sí. ¿Y qué has visto? ¿Qué has ojeado? ¿Qué te gusta? Nos gustaban estos. Unos pendientes, muy bien. Para que le traigan suerte también, ¿no? En este año nuevo que va a venir enseguida. Sí. Y ahora vamos a ver un poco más adelante, a ver si vemos... Porque además en estas casetas hay de todo. Hay cosas para amigos invisibles. También hay gastronomía, muy buena. Que eso es de aquí, de la zona. Tiene una pinta, ¿verdad? Sí, sí. Pero nosotras, Conchita, ya llevamos... Entre el chocolate. Le hemos ayudado un poco a Javier con el algodón. Bueno, bueno, Gorka, nos vamos a poner de verdad, ¿eh? Yo no sé si llegamos a la cena con hambre. Mira, Pilar, aquí. Mira, aquí hay más collares. Vamos a echar un vistazo. Y es que, bueno, pues pese a ser Nochebuena, ya veis que es un plan que hace mucha gente. Que todavía viene mucha gente a dar un paseo y a disfrutar de las casetas antes de la cena. Porque así también es como que vas andando, haces hueco, ¿verdad? Para la cena. Que siempre suelen ser copiosas. Son días de excesos ahora. Sí, sí. La verdad es que sí. Bueno, vamos a despedirnos y les dejamos ya a la familia Larcón que disfruten de la Nochebuena. ¿Qué os parece, familia, si lo hacemos con un villancico, un trocito? A ver, ¿cuál cantamos? ¿Nos animamos? ¿Cuál cantamos? Yo creo que el de campana sobre campana lleva menos, no implica menos gallos. Vamos allá, a la de tres, a ver cómo sale. Una, dos y tres. Campana sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana.